¡Hola, René! Bueno, vamos allá. Uno. Lo que más te gusta de la poesía. ¿Qué es lo que más te gusta de la poesía, Alberto? ¿A ti qué es lo que más te gusta de la poesía? A mí lo que más me gusta de la poesía es la manera en que se puede hablar de cualquier cosa de lo cotidiano, encontrándole la belleza, mostrándolo de una forma diferente, de una forma pues hermosa. Y ojo, que lo hermoso no quiere decir siempre que sea suavecito y bonito. Puede ser terrible y estremecedor, pero que tenga esa cualidad de que no te deja indiferente. La poesía es como una elevación o como una experiencia más intensa, de contacto más profundo con uno mismo, a través del lenguaje. Y de ahí proviene, pienso yo, eso que dice Raquel. Lo del lenguaje me parece muy interesante. Gracias. Número dos. ¿Cómo conociste la poesía? Creo que me fue mejor que a ti. Sí, a mí me fue muy mal. La conocí en la escuela por obligación y el director de la primaria donde yo estaba, que tenía aspiraciones literarias y que obligaba a la gente, a los alumnos, a memorizar sus poemas y a declamarlos en las fiestas y los eventos. En cambio yo conocí la poesía porque, bueno, mi mamá era maestra de literatura, así que, entre otras cosas, ponía a sus alumnos a leer y a declamar poesía, pero no poesías que ella escribiera, sino que primero les daba chance de que ellos eligieran y como escogían cada barrabasada, terminó haciendo una antología de poesía hispanoamericana que a mí me encantaba. Entonces a mí me gustaba mucho ir con ella a sus clases cuando los alumnos declamaban y así conocí entre los primeros a Cardenal, a Nicolás Guillén, a León Felipe, a Alfonsina Storni, a Gabriela Mistral. Y a mí me gustaba mucho escuchar a estos chavos, los que lo hacían bien, porque encontrar la musicalidad en las palabras era todo un descubrimiento. Creo que la primera vez que hice yo un descubrimiento así con la poesía fue hasta muchos años después, con la obra de un poeta mexicano, tabasqueño, José Carlos Becerra, que me sigue gustando todavía hasta ahora. Tres. Tres. Tres, tres, tres. Tu poeta y tu poetisa favorita, dice la pregunta, con la idea en principio de hablar de un poeta hombre y de un poeta mujer, pero Raquel y yo estamos de acuerdo en que esa distinción Es una palabra horrible. Hablemos cada uno de un poeta, sea hombre o mujer, que nos guste mucho. Tú primero. Muy bien. Uno de mis favoritos es Nicolás Guillén. Me gusta mucho su songo rocozongo. Me gusta mucho Gabriela Mistral, que mencionaba hace ratito. Bueno, por mi parte, me gusta mucho William Blake, este poeta visionario inglés. Ay, a mí otro que me gusta mucho, Jean-Janet. Jean-Janet. Sí. Cuatro. Falta. Tres y medio. La cuestión de la poetiza con Z, que la pone también René, para aludir a las peleas entre los poetas. A ver, ¿cuál nos gusta más? Pues a mí me gusta mucho la pelea que hubo entre Quevedo y Góngora. Digo, no es una de esas recientes, no fue en Twitter, no fue en Facebook, pero por lo menos fue muy ingeniosa y dio como resultado poesías, poemas, versitos. Se daban hasta con el molcajete estos muchachos. Esa fue una buena pelea, sí. Estoy de acuerdo. Cuatro. 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 El último poemario que adquiriste, se nos pregunta. Ah, lo compramos juntos. Hoy. Así fue. Y es una antología de poemas para el declamador sin maestro. Así es. En una librería de viejo. Esos antes eran muy populares y ahora ya casi no existen. Además, lo abrimos al azar y lo abrimos en la página de Alan Poe con el cuervo. Sí. Así que es una antología un poco extraña. Es ecléctica, digamos. Cinco. Cinco, 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 cinco. Un libro de poemas que no te haya gustado y por qué. Yo no me acuerdo de ninguno. Yo creo que de tanto que no me gustó, se me borró. Ah, yo sí me acuerdo de uno. Rincón de haikus de Mario Benedetti, perdón. Horrendo libro de poesía. Cosas metidas con calzador, ideas chafas, frases como The New Age. No, feísimo, feísimo. Una pena. Seis. Seis. Un poeta sobrevalorado. Aquí tenemos puntos de vista distintos. Sí, discutimos un poquito, Alberto y yo, en este sentido porque no estábamos del todo de acuerdo. Yo me fui por la fácil y dije que Arjona es un poeta que está sobrevalorado porque, pues, en realidad, sus ripios y sus figuritas, este, son muy facilongas. Y sus ideas son horrendas, además. Y es machín y es, este, sí, está feíto, ¿no? Pero, yo, bueno, yo también agarré un blanco, me temo que es bastante fácil, que es en México, Jaime Sabines, que es un poeta que tiene grandes poemas, como no, pero que también el conjunto de su obra, pues, en su calidad general, pues, no es tan grande como a veces nos lo quieren hacer creer, ni modo. Y que tiene unas cosas también machistas, retrógradas, horribles. Siete. Siete. Un poeta que no hayas leído, pero que quieras leer. Ay, pues, este, me costó mucho trabajo y ya no me acuerdo. No, yo había dicho que Chesterton. Yo no sabía que Chesterton, el del hombre que fue jueves, tenía poemarios. Y, pues, hay que leerlos, a ver qué tal están. Yo, por mi parte, pensé en una autora muy celebrada, pero a la cual no conozco más allá de un par de poemas, que es Vislava Zimboska, ganadora del premio Nobel, celebradísima poeta polaca, que sí, me falta por leer. Ocho. Ocho. Nombra a un poeta de tu generación que te interese. Soy una tramposa y voy a decir que me interesa mucho David Huerta. Ay, a mí también me interesa mucho. Y es trampa porque uno pensaría en un poeta de tu generación, quiere decir que nació en el mismo año que tú o que fue a la primaria al mismo tiempo que tú, de preferencia en las mismas escuelas y son amiguísimos y por eso lo mencionas. Pero yo no creo en eso. Yo pienso, es de mi generación porque estamos vivos en la misma época y creo que es un señor poeta. Yo pensaba en un poeta, pues más o menos de mi edad, que es Luis Felipe Fabre, particularmente por una serie de poemas que tiene, que son poemas sonidos. Aunque creo que a él no le interesa mucho el asunto de la cultura popular, pues quieras que no, con esos temas de esos poemas, pues obvio hay un puente, hay una ligazón que se hace entre la alta cultura y la baja cultura, que es una distinción muy fea pero que por desgracia se sigue haciendo, y la verdad es que esas cosas faltan. Uno más, rapidísimo. Ahorita que decías de la cultura pop, de Hernán Bravo Varela tiene un poema sobre la muerte de King Kong que a mí me parece una cosa tan hermosa, tan sublime, tan tierna, tan... me gusta mucho. Nueve. Nueve, que sería algo así como así, menos uno. Hágan de cuenta. ¿Algo que no te gusta de la poesía contemporánea? Lo que menos nos gusta de la poesía contemporánea no tiene que ver con la poesía en sí, sino con esta cosa de los pleitillos y... Es muy triste, pienso yo, creo que estamos de acuerdo en esto, Raquel y yo, que la mayor parte de lo que hemos sabido últimamente acerca de poesía y poetas ha sido por las broncas. Sí. Te enteras de que existe tal o cual poeta porque ya se peleó con tal o cual otro. Porque eso quiere decir que aquellos puentes, aquellos enlaces que también podían establecerse entre los poetas y sus lectores en muchos casos están rotos. Diez. Diez. Esta sí estuvo fácil. Sí, bueno. Declama un poema. Paz. Volverán las oscuras golondrinas. ¿En serio? Alberto tiene una excelente memoria y va a declamar un poema. Yo lo voy a leer. Les voy a leer de Miguel Hernández, de este libro que se llama Viento del Pueblo. Un poema que me gusta muchísimo que se llama El niño yuntero. Sí me lo sé de memoria, pero se me olvidan pedacitos, entonces mejor leído. Así que, El niño yuntero de Miguel Hernández. Carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace, como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas, trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Este fue El niño yuntero de Miguel Hernández, y ahora yo les voy a decir un poema que me sé de memoria, que me gusta mucho, que se llama Adam Castford, de Jorge Luis Borges. Adam Castford en inglés significa Adán expulsado, expulsado del paraíso. Es un poema en voz de Adán. Ahí les va. ¿Hubo un jardín? ¿O fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me he preguntado, casi como un consuelo, si el pasado del que este Adán, hoy mísero, era dueño. No fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé. Ya es impreciso en la memoria el claro paraíso. Pero yo sé que existe y que perdura, aunque no para mí. La terca tierra es mi castigo y la incestuosa guerra de Caines y Abeles y su cría. Y sin embargo es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín, siquiera un día. Y este fue Adam Castford, de Jorge Luis Borges. ¡Once! ¡Once! Comparte un poema tuyo, opcional. Qué bueno que es opcional, porque no tenemos de esos. Yo incluso digo, como José Luis Zárate, que es un estupendo narrador mexicano, no soy poeta y tengo los poemas que lo demuestro. Y este fue el tag de poesía al cual nos convocó René López Villamar. Así es. Esperamos que les hayan interesado estas respuestas. Y les invitamos a que nos dejen sus comentarios de cuáles son los poemas que a ustedes les gustan, cuáles son los poetas que no, cuáles consideran que están sobrevaluados, cuáles les parece que les falta valuación. Cuáles nos pueden recomendar. Recomiéndenos poesía también. Y también, si les interesa, pues bueno, nos ponen like, ya saben, ahí en la pantallita. Su like es mi propina, ¿no? ¿Cómo es? Y a quién vamos a etiquetar. ¿Tenemos que etiquetar? Bueno, pues yo digo que podemos etiquetar a Alejandro Arevalo. A Ale Arevalo, como no, del canal Sputnik. Que si ya lo hizo, que lo vuelva a hacer. Sí, que lo va a quedar con más poema. Ay, ¿sabes a quién vamos a etiquetar? A Watcha Tefani. Ah, me parece muy bien. También otro estupendo booktuber. Muy bien, pues ojalá se animen a jugar. Y ahora sí, ya nos vamos. Adiós. Bye. Bye. Bye.